La historia de Colombia, historia de un sismo 2000-2010 El 29 de diciembre de 2000, las FARC asesinaron en Puerto Rico, Caquetá, al senador Diego Turbay Cote, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes A la mamá de este, la señora Inés Cote, y cinco acompañantes más En 2001, la primera señorita Colombia afrodescendiente es Vanessa Alexandra Mendoza Bustos La Barbie Negra, representante del Chocó Ella ha sido la primera afrocolombiana que apareció en una estampilla colombiana Además, la segunda reina de belleza que ilustró una estampilla colombiana después de la ex Miss Universo Luz Marina Zuluaga En mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente bajo la promesa de poner fin al conflicto armado interno y restaurar la seguridad en el país El 7 de febrero de 2003, un coche bomba colocado por la FARC dejó 36 muertos y más de 200 heridos en el atentado al Club El Nogal en Bogotá El 7 de agosto de 2004, empezó a funcionar el Metrocable de Medellín Siendo la primera ciudad en el mundo en implementar un sistema de teleférico como medio de transporte público de tiempo completo y con proyección social En 2005, se abre el Museo del Algodón y Fábricas de San José de Suaita Conocida como la cuna de la industrialización en Colombia En 2006, después de una reforma electoral que le permitió la reelección, Álvaro Uribe Vélez inició su segundo mandato El 18 de junio de 2007, son asesinados 11 de los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca Acribillados por las FARC Fueron secuestrados en la mañana del 11 de abril de 2002 El 1 de marzo de 2008, el ejército colombiano dio de baja a Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes El segundo al mando de las FARC Murió en territorio ecuatoriano por fuerzas de seguridad colombianas Lo que desencadenó una controversia internacional entre Colombia y Ecuador El 25 de julio de 2009, Mariana Pajón Londoño, la hormiga atómica Obtuvo el título mundial en la categoría junior femenina en el marco del campeonato mundial de BMX UCI 2009 Llevado a cabo en Adelaida, Australia Al día siguiente, durante el mismo campeonato, obtuvo el título mundial en la categoría junior cruiser femenina Este es un resumen cronológico de nuestros aconteceres y progresos desde 2000 hasta 2009 Gracias por visitar esta página Ricardo Villabona Blanco